Sigue la palma, sigue la palma, las palmitas arriba Bien, vamos a encontrar el congarrillo para los amigos que están bailando Sigue, sigue aquí, los auténticos originarios internacionales Famosos del amor, en vivo, 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 vivo Baila, 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 baila Una vez más vamos a bailar ahora, sigue todos los chicos Que hermosa manera de fomentar este mosto espectáculo, señoras y señores Este es el sello Nuevo Mundo Musical, los famosos del amor, en tu corazón Baila, 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 baila Baila, 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 baila Te paso caminando sin saber a dónde ir Quiero olvidarte pero más pienso en ti La luz de tu mente, la luz de tu mente La presencia de tus labios, nunca volverá Y ahora que yo te sé que te olvidas Te engañas de ese pobre corazón Y ahora que puedo hacer para olvidarte Yo no sé si vivir o por tu amor Sigue las famas Saltando, saltando, saltando Seguimos avanzando por el camino positivo Los famosos del amor Ahora todos los decimos, ven ya Toda la señora de la misión Es difícil de un cambio Baila, 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 baila Baila, baila, baila Vamos dos de la noche Mueve, se mojemos Mueve, se mojemos Me paso caminando sin saber a dónde ir Quiero olvidarte pero más pienso en ti En las noches me pregunto Si aún te acuerdas de mí La inocencia de tus labios, nunca volverá Y ahora que yo te sé que te olvidas Te engañas de ese pobre corazón Y ahora que puedo hacer para olvidarte Yo no sé si vivir o por tu amor Y aquí están los famosos Muchos de tu vida Me engañas de ese pobre corazón Y ahora que puedo hacer para olvidarte Yo no sé si vivir o por tu amor Y salud con la cervecita Wari, la canciona de la calidad Rico sabor, rica cumbia Rico sabor, rica cumbia